Sí, amigos de Bici Isla PR, hoy estamos aquí en casa, vamos a hacer una sección ahí con el amigo Leonardo Tiles, él quiere hacer el sweep, yo voy a ir tranquilito porque eso es básicamente lo que he estado haciendo todo el tiempo, yendo tranquilito por ahí, valga me dio, si vosotros días me di un fogonazo ahí en la carrera virtual de la comisión y es todo muy bueno, así que les felicito a la comisión, a Suiz Puerto Rico por llevarla, a Puerto Rico Swiffer quiero decir, y hoy llevo la camiseta de campeonato nacional 2010, que me la gané hace 10 años, y hoy quiero conmemorar esa fecha, también recordando a mis amigos de la comisión, de la federación, y pues muchos de los corredores que para nuestros tiempos pues sí, sacábamos fogonazos en las rutas, así que un abrazo para todos ellos, y pues hoy pues vamos, mira, con la jersey de campeón, a sudarla, no la sude mucho porque creo que el próximo año no corrí, corrí una carrera o dos, pero nada que ver, algo más relax, así que hoy sí que vamos relax, ya que pues los últimos días he estado ahí a fuego en Suiz, en la carrera a comisión, y otras cositas que he hecho también en otros programas como Be Cool, que estoy participando en la carrera de la Vuelta a Asturias, y ya este sábado se acaba con un paredón de 6 kilómetros, así que es un contrarreloj de 6 kilómetros a tope, y vamos a ver ya mismo a correr un ratito ahí con el amigo Leonardo Tire de la Bicicura, a darle duro. Bueno, no estamos aquí ya, vamos a darle aquí a conectar, a ver si esto se conecta, no lo está queriendo hacer, o sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya estamos aquí conectados, así que vamos a buscar aquí, ¡eh! ¡debajo! cosas que pasan Aguatopia vamos a montar con Tire bueno, ya estamos ahí solito, esperando a Tire y hace calor, cuando mira donde estoy bueno, aquí he montado ya, esperando al amigo Tire que se monte estoy solito ahí en el meet-up ¿qué pasa Tire que no te monta? esto de Swiford, ¿verdad? en verdad está bastante entretenido y y uno pues, este, mantiene la fuerza, aunque pues vamos a tener que que luego meterle duro al a más bien al fondo, porque pues aquí te mantiene la fuerza y pues este, el guataje, pero el fondo va a meterle cuatro horas a esto, nada que ver así que pues luego de esta situación ya habrán dos clases de ciclistas los cibernéticos y los reales, así que vamos a ver cuál serás tú bueno, ya aquí batidita en manos terminada la sesión de Swif este, de camino nos encontramos a a Peter Figueroa que ya vemos que se conectó chévere Peter así podemos hacer un meet-up para correr juntos durante esta pandemia so que pues estamos ya aquí refrescándonos y creo que hicimos como en el app de Swif como 1.30 por ahí ahorita pondré los resultados así que pues gente, esto está chévere del Swif estoy loco por salir a la calle claro, este hay que esperar que todo se resuelva para salir con más seguridad y así poder disfrutar las corridas sin ningún tipo de temor este esto del Swif pues obviamente es algo que nos mantiene activos entretenidos este no es la realidad o sea, es algo que pues este prácticamente es un juego pero este si nos pone al día y pues por lo menos sabemos dónde dónde estamos este físicamente y nos da una idea para por lo menos hacer así nuestros training este y nuestros entrenamientos y y ver en qué punto pues este habíamos estado antes y pues dónde agarrarlo y pues por lo menos ahí mantenernos este si ciertamente ya lo había mencionado después de de esto va a haber gente pues dedicada a lo que la competencia o el entrenamiento cibernético y otros que pues van a estar más bien este en la calle porque Swif llegó para quedarse además de Swif hay otros este sistemas como el del mismo TACS quiero decir y también el de Bicool que pues he estado utilizándolo en una en una prueba que estoy haciendo de la vuelta bikinera de Asturias y ya este sábado es el último pico que son 6 kilómetros a tope por ahí una crono del 5 y medio por ciento de desnivel con algunas rampitas del 10 o 15 así que pues salud aquí estamos ya refrescándonos para ya este prepararnos para dormir y descansar así que pues hasta luego cuídense chau 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 Gracias por ver el video.